Aquí llego, Eje Caraudio, con DJ Fryzer Eje Caraudio DJ Fryzer, Caraudio Eduard Gutiérrez Eje Caraudio Eje Caraudio Eje Caraudio DJ Fryzer Lánzate con todos Eje Caraudio Eje Caraudio Eje Caraudio Epite Eje Caraudio ¡Suscríbete al canal! 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 Parte un bloqueo Parte un bloqueo Que yo vine con to, 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 to Rale con to, que yo vine a rale con to 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 Que yo vine con to, que yo vine a rale con to Esto suena fuerte, limpio y claro. Eduard Gutiérrez. Eje, para audio. 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 Eje, instalación de sonido para tu carro. Eduard Gutiérrez. Eje, para audio. Sin distorsión y calidad. Eje, para audio. Eje, para audio. ¡Eje, para audio! Eje, para audio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!